Hola, bienvenidos otra vez a XCOM. Siempre estoy grabando, sí, menos mal, a veces se me olvida, y eso siempre mola. Siempre que no pase nada. Como ya digo, hay un porcentaje de probabilidades de que pase algo raro. El otro día, se me reinició el ordenador porque sí el solo. Hoy, a lo mejor explota algo, a lo mejor se va la luz, no lo sé. Y a lo mejor se desactivan los mods por ello de alguna forma. Pero por ahora están activados, lo cual es bueno. Y si no recuerdo mal, estábamos pendientes de una misión. Y madre mía, qué lagazo ha dado ahí al quererse meter. Ha salido loco. Y liberar al revés descapturado siempre es bueno. Vamos a iniciar la cosa de iniciar, no sé con qué equipo voy. Y iba a decir, tengo que prepararles la equipación y todo eso. No, eso se prepara en la infiltración, se me olvida ya. Espero que lleven las cosas de llevar. ¿Qué casco me llevas? No recordaba que tenía uno con casco, creo que era una con casco. Y este mapa es el mismo que ayer, fantástico. Creo que es el mismo que ayer, me suena la hélice. Rescata los contactos de la residencia, bla, bla, bla. Es una normalita, vale. No sé si ven la grabación, pero la caja misteriosa está parpadeando. Esto es un bug gráfico que pasa a veces. Que la caja esta está... Que no... Está que no está. Está en dos dimensiones paralelas a la vez, probablemente. Y eso siempre es bueno. Puede querer decir que va a haber... Nuevas paradojas temporales. Y al final, cuando pasa una cosa de esas, siempre alguien tiene que morir como consecuencia. Así que vamos para allá. O eso, o ya digo, explota algo. No lo sé. Ah, mira, se ha estabilizado la caja. Creo que estos sean los buenos, no sé quiénes son. ¿Quiénes sois? No lo sé, vamos. Y por cierto, creo que sé cuál es el problema que tenía con los mods. Y lo cual, por cierto, que formate de mi ordenador no va a valer para nada. Me parece que es un problema con la Creators Update de Windows 10. Creo que la han liado parda. Bla, 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 un grupo de contactos de la resistencia a rescatar gente. Uno, dos, tres, cuatro. Guau, son bastantes. La salida está al principio del todo. Tengo. Pregunta. ¿Algún ninja? No padre. ¿Pa' qué? Pero tú tienes trajecito. Tú eres un novato, pero tienes trajecito. O sea que guay. Bien. No corres mucho. O sea que no tan guay. Pero no te voy a mover a ti el primero. Pero tengo alguien para poderme vigilar. Cuando hay pelotones nuevos y todo eso. ¿Qué haces tú aquí? Y no me ha mostrado... ¡Oh! Frustrante. Empezamos bien. ¿Veis? Algo tiene que pasar. No era esto lo que esperaba, pero... No me ha mostrado que había un civil ahí. No me ha mostrado la retícula de que me iban a ver. ¿Sabes por qué? Porque el pilar estaba en la posición justa para que no lo viera. ¿Te lo puedes creer? Justo estaba escondido detrás del pilar. ¡Fantástico! Pero mira, puedo comprobar si de verdad están activados como este sigue oculto. Parece que no lo puedo saber. No voy a... A eso lo voy a tener que mandar a explorar. Creo que debo... No has corrido, ¿verdad? Eso es bueno. Vamos a tener que empezar a romper cosas. Y puede que matar civiles solamente por rencor hacia su persona. Pero estos son dos personas que se pueden llevar un granadazo y eso es bueno. Maritos civiles. Demasiados hay. Hay un problema de superpoblación en el juego este que no puede ser. Aunque las ciudades honestamente están bastante desiertas. Pero aún así. Tengo un camper. Pedersen la volví francotiradora. ¿Qué está ocurriendo? Y ves a este de aquí. No sé si marcarlo en lugar de disparar. Aunque un 51% es razonable. Pero todavía hay gente que puede ser granadeada, yo creo. Creo que he cogido al pelotón de la gente que corre menos de todo el universo. Por lo menos tengo a Edmundo Blanco que puede curar. Pero están toda la gente en medio y no le dejan pasar. Por eso la gente no llega. Las posibilidades de romper esa cobertura van a ser limitadas. Creo que a lo mejor voy a tener que depender, ver a ver si funciona ese 50% y luego que el resto intente matar a esos dos. Por lo menos flanqueo a la gente. Un flanqueo es bueno. No puede ser de otra manera. ¿Podéis matar a alguien? Como idea. ¿Alguien puede correr un poco? Porque a las malas les tiro otro granadazo y apañaos, pero... Ah, mira, tengo a Canoli. Uno de vida es malo. Puede que a lo mejor te la tiran a hacer... Y esto es cobertura pequeña. ¿Por qué nadie sabe correr? Creo que las matemáticas no están a mi favor. Voy a perder a lo mejor algún beneficio, pero esa gente tiene que morirse. Así estamos mejor. Y... Tú estás en cobertura... De cierta forma. Así que voy a intentar el 50%. Por supuesto. Y voy a explorar con este. Y que sea lo que Dios quiera. Y ahora solamente me queda el mundo blanco. Que, como nadie está en cobertura... Que como este está en cobertura parcial, me parece... Que mi mejor plan va a ser tirarle defensa. Porque no voy a llegar a hacer mucha más gran cosa. Y este porcentaje va a ser ridículo. Así que una lástima. Greg Wheeler. ¿Qué clase de nombre es ese? Protocolo de ayuda, por si acaso. Uh, puede que esté huyendo. Creo que está huyendo a ver otro pelotón. Bien, eso me conviene. Eso me viene razonablemente bien. ¿Tú eres el que me tratas de infiltrar? Pues ven acá para acá. Talicia donde se ha ido corriendo. Generalmente suele correr hacia donde está otro pelotón de enemigos. Me gustaría ver cosas. ¿Nadie? Ah, ahí está el tonto que se nos había ido. Oye, estás muy lejos, ¿verdad? Pedersen para poderle disparar. Esto es cobertura parcial. Pero me puede venir bien para futura gente que dispararle. A la orden. Vale, ese sí que hay a sus cosas. ¿Alguien lo puede ver? Está demasiado lejos para poder ver si el icono aparece o no. No, nadie. No, no lo vemos. Se ha volatilizado. Nunca. No lo ve nadie. Salvo que corra, pero no voy a correr. Evidentemente. Habiendo un enemigo a las puertas. ¿Sabes lo que vas a hacer? Edmundo, que no lo hago nunca. Vamos a usarlo por una vez. Lo del protocolo de... Mirar. Estúpidos. Dejar de gritar. Qué exagerados que son. ¿Dónde está el nuevo grupo? Y esto es uno de los mods. Ajá. Están ahí ligeramente más adelante al máximo. Los vuelo. Ay, los humanos están... O sea, la gente que hay que rescatar está relativamente cerca. Bien, bien. No, eso es bueno. Vamos a... Greg Wheeler, macho. Que me tienes contento. De verdad es que no podías haber visto que... Madre mía, es que no llegáis a nada. Pero es que cogió a los cojos. Es el pelotón del inserso. Esto me debería mostrar si veo al otro pelotón. Pero probablemente vayan enseguida. Ya que voy a hacer el mamarracho ya que estamos, vamos a flanquear gente. Vamos a ir cogiendo posiciones buenas. Ya que nadie realmente va a poder correr bien. Nadie va a poder disparar. Tal vez desde aquí... No, desde aquí nada. Eh, por si cuela, pero no va a colar. Vamos a dejarla en guardia. Ok, necesito más información sobre esa gente. Porque la campera a lo mejor puede disparar. Y no los ves. Ahí están los otros. Y ahora sí que ves. A este a duras penas, pero lo ves. ¿Este es parte del grupo de antes o es nuevo? Creo que por si acaso debería dejar a los otros en guardia. Por si acaso el que ha salido corriendo ha corrido más hacia allá de lo que pensaba. Es un pelotón nuevo. ¿Sabéis por qué? Por la exclamación está amarilla. De uno de los mods. Esto, que es otro de los mods, significa... Oye, te va a descubrir un pelotón. Bueno, es del gotcha. Del pelotón... Del... Del mod este típico de si flanqueas a la gente o no. También te dice... Oye, un nuevo escuadrón que estás viendo con algún infiltrado... Vas a activar que se muevan. Lo cual quiere decir que se van a mover. Lo cual quiere decir que deberíamos dejar gente en guardia. Por si acaso. Como por ejemplo tú. Porque van a venir hacia nosotros lo más probable. Lo malo es que los voy a alertar en mi turno. Y no en su turno. Lo cual no es ideal. Pero ¿sabes qué? ¿Tienes vista de pelotón? Sí, pero no tienes guardia de pelotón. Iba a decir... Lo dejo en guardia, pero no va a funcionar. La gente está un poco bastante lejillos. No sé mis probabilidades de que reaccionen bien con disparos en guardia. ¿Cuál va a ser? Es un poco arriesgado. Pero están bastante lejos. Voy a dejar esos dos en guardia y luego reacciono según ocurra. Pero... A este le voy a disparar. Desde mi casa. Siete. Guay. Y quiero esa cosa que han soltado. Ay, no. Me había fijado que había un sectoide. Eso no va a ser ideal. No has reaccionado. ¿Por qué no has reaccionado? Sigue estando demasiado lejos. Pero sigues en guardia para cuando se muevan en su turno. Pero no es... Ya digo, no... No es lo mejor. ¿Por qué nadie sabe correr? Voy a tener que quedarme en guardia. No hay una cobertura buena en todo esto. Vaya... Basura de coberturas. Me tendré que bajar otra vez. Edmundo, haz lo tuyo. Hostia, a ti no te flanquearán comandes más hacia adelante posible. Espero que no lo descubran. Que sea lo que Dios quiera. A estos les encanta revivir, gente. Pero no te estás cubriendo de la francotiradora. Lo cual me va a venir bien. ¡Hola! Porque técnicamente no nos veías. Así que yo creo que esta guardia, de todas formas, no ha sido mala idea. Y tú deja de huir. Creo que es el mismo. No, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Dios, está lagueando el juego una cosa loca. Esto no es el vídeo, es a mí. Está diciendo el juego... No lo entiendo. ¿No flanqueo, técnicamente? Mira, técnicamente sí. Luego tendrás que recargar. Recuérdame, lo que no se me olvide. Pero ya que estamos, haz lo tuyo. ¿Ves qué bien? No sé de dónde han salido esos críticos. Pero buena iniciativa. Pero nos ha muerto. Dios, madre mía. Esperad un segundo. Juego. ¿Te das cuenta de que estamos...? Que tienes que responder y eso, ¿no? Que mira que... No sé por qué hoy se me está lagueando. Ayer fue relativamente bien. ¡Guau! Aún así, ha dicho que los FPS hoy no tocan. Cuatro, cinco... Y más, no que te picas. Dios, la gente está muy lejos. De esa recompensa me olvido ya. O sea, no voy a llegar. Es que ni... Con esto sobre todo no. Que no saben correr ninguno. Dios, qué deprimente. Y los FPS están bailando. Una cosa loca. A lo mejor... Cierro el juego y lo vuelvo a abrir. ¿Qué es tentar al diablo? Lo sé. Pero es que... Mira cómo... No sé si veo aquí a nadie. Tenía que haberme bajado... Hay un mod para poder hacer más zoom. Nah, no lo veo. Pero mira la cámara que tengo que poner para ver si lo veo o no. Acojonante. No, no lo veo. Voy a tener que volver a ponerme en guardia. Que vengan ellos hacia mí. Porque él técnicamente aquí no me ve. ¿Sabéis lo que sí que puedo hacer? Esto... O sea, que ves esto, pero esto no. ¿Sabes? Ni a este. De verdad. Prioridades. Autocargador. Tengo que ponerle las personalizaciones a la gente de las cosas. Estoy tentado. A mi tío en... A mi tío que tengo en guardia... Disparar. A mi tío que tengo para infiltrarme disparar. Lo que pasa es que va a haber... Va a haber bastante gente. Y este que antes no veía a nadie. Porque este es su rango de división. Ahora sí le va a ver a él. Vamos a ver si puedo hacer alguna otra cosa mejor. Nah. Pero sé que me quedan tres. Con este dos. Y luego puedo haber un par de robots por ahí. Y a lo mejor un grupo más, pero... El no tener ya... El no tener ya... Alguien que me pueda detectar los enemigos va a ser una pequeña desventaja. Pero por otra parte este 71 es tentador. Voy a ver qué puedo hacer antes. Pero es que la gente no ve a nadie. Oye... Tú, ¿puedes ver a ese? 67. Vamos a probar. A lo mejor no hace falta descubrir a... Mi infiltrado. Es la coleta. La gente se fía de la gente porque tiene coleta. ¿Tú qué? Ah, sí, el zombie. Ni me acordaba del zombie. Estaba ignorándolo. Bien, pues esto hace que pueda infiltrarme ligeramente más al máximo. Tun, 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 tun. ¿No? Nadie... Madre mía, es que va a 35 FPS. No, mira, va a 24. ¡Experiencia cinemática! No sé qué está pasando. Voy a tener que reiniciarlo de verdad. ¡Guau! Es una película. ¡Mirad! El ojo humano no ve más de 30 frames. Definitivamente. Mira, quédate en guardia. ¿Tú te has movido? Sí, sí, tú eres el mundo. Madre mía, XCOM. Siempre me hace alguna. No esperaba que hoy se lagueara porque ayer fue bastante bien. Al contrario de lo... Pero es XCOM. Suelen pasar cosas. ¿Por qué? ¿Demonios? Madre mía, es que esta cobertura es mala. Pero un disparo en guardia ahí, cuando corra para adelante, sería bonito. Y el edificio está ardiendo, con lo cual es malo para la salud. Pero a lo mejor aquí ves cosas. No tienes ninguna ventaja. No te he puesto lo de que tu guardia sea mejor. Una lástima, pero en guardia. A ver qué pasa. Y ahora reiniciaré el juego porque... ¡Ey! Había un grupo más. Menos mal que no he sacrificado mi infiltrado. Pero son solo dos. Y no me han visto técnicamente. Y este no se ha movido. Oye, ¿tú qué? Que... No sé. Que te muevas o algo. Como se supone que está fuera de nuestro rango de visión. No ha reaccionado. Es raro. Madre mía, qué tentador. Me están poniendo por el chat un mod que hay para que te digan la gente que... Para que te digan los alienígenas que quedan vivos en la partida. Y los escuadrones que has visto y todo eso. Ya, pero ese mod ya es un poco cheto. Saber cuántos aliens hay y no simplemente intuirlo. Y honestamente da un poco lo mismo porque a base de la experiencia ya sabes que... En estas misiones del principio, según la fuerza que hay en la zona y todo. Esto va a haber tres grupos. Puede que cuatro como mucho de enemigos. O sea que estos dos van a ser los dos últimos que van a salir. A lo mejor hay algún robot por ahí, pero que... No es súper necesario. Madre mía, es que... Aquí hay muchos flanqueos interesantes. Pero yo creo que Edmundo va a poder dispararle a ese ya desde aquí. ¿O no? No, pero puedo piratear cosas. De verdad. Ve mejor tu robot que tú, tío. El soldado tiene ocultación. No va a ocurrir. Trazar alerta quiere decir que los enemigos van a venir hacia mí, pero... ¿Ya están viniendo hacia mí? Pero por otra parte, a lo mejor dejarlo en guardia ahí sería bueno. No me hace falta la ocultación ahora mismo. No me hace falta. Es tontería. Me gustaría poder disparar al personal, pero... No tocaba hoy. Ay, qué lástima. Con el rifle de francotear no vas a poder disparar este turno. Por lo menos... O lo apúntame a este. Anda, que está molestando. Esto tenía que haber subido a un tejado. Lo sé. Soy consciente de ello, pero... No ha surgido así la situación. Si no nos hubieran visto nada más empezar, como suele ocurrir... Aquí no voy a activar al nuevo grupo. Interesante. Interesante, sin duda. No sé cómo ni por qué. ¡Es el pilar! Mira, el pilar ahora trabaja para mí. No he visto nada. Están ligeramente detrás de un objeto que me tapa la vista. ¿Y dónde está mi infiltrado? Es tú, el de la coleta. Vamos. Senzao. Ay, es que este 71 es bonito. Pero... Me voy a quedar en guardia. Por aquí. Y si me ven ya reacciono. No tenemos súper muchísima prisa. Aunque va a haber que empezar a dársela. Desde aquí... No los veo. Madre mía, qué poco corre mi gente, eh. Tenemos que... Entrenar o algo. O por lo menos cambiar... Poneros unas zapas mejores o algo. Aquí no corre nadie de nada. Aunque no pueda disparar ni quedarme en guardia... Nah, es una cobertura parcial. No es buena idea. Pero aún tienen que reaccionar a que les vea. No pierdo nada. Vamos. Que digo, penso que me han visto ya, pero no me han visto aún. ¡Uh! Ok. Coge más cosas. No habéis visto ningún robot volando hacia vuestra dirección. ¡Es mentira! Gracias, Gremlin. Nada más que coger cosas. ¡Uh! Una caja de advent. ¡Hola! Sí, me habéis visto por fin. El pilar traicionero. Funciona para ambos. Qué cabrón. Lo va a utilizar en su ventaja. No. Marcar es malo. No marques tanto. Te voy a flanquear con el infiltrado y te vas a cagar. Bien. ¿Quién puede romper el pilar? Mágico. ¿Sabes quién puede romper el pilar mágico? Senzao. Efectivamente, otra vez. ¿Están en guardia? No, esto significa que voy a... Esto no voy a activar ninguna guardia. Quiere decir que me van a ver. Pero la granada se la van a llevar. Vaya que sí se la van a llevar. ¡Hola! Estaba aquí todo este tiempo. ¡Sorpresa! Ojalá pudiera darle a los dos, pero no. ¿Qué le vamos a hacer? Y el pilar está bien hecho. Y no se rompe. Mierda. 41. Probemos. Si cuela, cuela. Jo, tío. Vale. No. Vete a tu casa. Ya no hay más que puedas hacer. Espera. No, me había ido mejor el juego por un momento, pero... Pero no. Podría tirar una cegadora. Porque ese tío está vivo. Y estar vivo es no estar muerto. Y mis coberturas no son una cosa exagerada. Y con la niebla roja. 4 de vida. ¿Podría matarnos? Espero bajarle suficientemente la puntería para que falle. Pero como ya sabemos cómo funciona este juego, no va a fallar ni de coña. Pero bueno. Como la gente no sabe correr, tampoco puedo hacer mucho más. Aún tengo otra granada. Quietos, paraos. Lily Murray. ¿Tienes? Menos mal. Tienes que llegar con la granada porque si no sabes que el disparo va a ir a ti porque estás marcada. Por muy cegado que esté y con niebla roja, es probable que te acierte. ¿Pierde una recompensa? ¿Una auténtica lástima? ¿O no? Madre mía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para adelante. Hay gente que rescatar ya. Por Dios. Ahora, madre mía. Esto me está... Me está poniendo nervioso, macho. Dejarme un momento. Es que va a 25 FPS y no sé por qué. Vamos a hacer una cosita. Vamos a... Voy a reiniciar en un segundo porque es que... ¡Ey! Mira que es un juego de estrategia que no hace falta tampoco una velocidad exagerada, pero es que se notan los trompicones. Es bastante... Es bastante feo. Bueno. ¡Uuuh! Parece que la cámara se mueve. Madre mía. No sé qué había pasado. Yo creo que ha sido... Ya digo, al cargar la partida de antes... O sea, cuando hemos entrado a la misión, que se ha empezado a laguear y ha dado el bug ese gráfico que pasa a veces... Yo creo que eso laguea luego el juego. De alguna forma. Nadie sabe cómo. Bien. Realmente no sé si va a haber más grupos. Quiero suponer que no. Porque han salido muy al principio todos los enemigos. Pero no descarto que pueda haber un grupo de enemigos más. Así que por si acaso, poco a poco. Y si no, van a venir como refuerzos seguros. O sea, que... Pero la cosa pinta que yo creo que no va a haber más gente. ¿El mundo? Vamos a rescatar a la gente que tú eres el hacker. Y tienes que conseguir deliciosos puntos de hackeo. A ser posible. Nada, ¿dónde va a parar, macho? Yo no sé. Antes lo que pasaba. Junior, ¿sabes qué? Si va a aparecer un grupo de enemigos, como la zona de evasión está por aquí, eventualmente vendrán hacia nosotros. Quédate por aquí. No hace falta que corras para allá. Es tontería. Quédate en un sitio elevado y campea a la gente cuando salgan, si salen. Y punto, pelota. No hace falta repetirlo. El juego está mal optimizado. Eso también es verdad. Eso no es sorpresa para nadie tampoco. Los refuerzos están que quieren venir, pero no saben cómo decirlo. Vamos a hacer una cosa por si acaso. Ábreme la puerta, no sea que haya gente dentro que es normal que estén vigilando a la gente de vigilar. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿No? De todas formas me da palo entrar corriendo, gastando el segundo movimiento. Ech, no sabes correr nada, tío. No te lo quería decir por si te ofendes, pero es que de verdad. No, está volviendo a empezar a ir mal. Yo creo que es el mapa este. O eso, o básicamente yo ya que sé. Esto es una cobertura así. Desde aquí podremos ver el hackeo, ¿no? De verdad que tenéis que haceroslo mirar. No sabéis correr ninguno. Bien, el resto tampoco hace falta que entréis. Quedaros por aquí en guardia porque van a venir. Eventualmente vendrán los refuerzos. Y recargar si os hace falta. Y al lío. En el cadáver creo que voy a pasar de él por ahora. Ya veremos luego. Pero me encanta coger cadáveres. Es entretenido. Cuanto menos. Tu canoli sí que vas a entrar por si acaso. Bien, hackea. ¿Cuál puerta te cae mejor? Depósito de aleaciones alienígenas pequeño 55. Suministros grandes 34. Suministros grandes es bueno. ¿Tengo mejores porcentajes aquí? Suministros grandes 30 y... No, 28. Pues ya está. Piratea este y si cuela, cuela. Y te digo más. En contra de... En mi juicio... Vamos a gastar dos puntitos. Un turno. Entero. A ver si cuela. ¡Uh! Me hubiera colado de todas formas. Pero... Joder. Mira qué buen hackeo. Madre mía. Qué día. Estás que te sales. Aún así de todas formas. Deberías... A lo mejor aprender a correr. Pero bueno. Todavía no vienen. Vamos a recargar. Que luego faltan las balas. Y el resto vámonos. Mientras no vengan. Tengo mucha fe de que vayan a correr mucho estos. ¡Venir para acá! ¡Wow! Pero se me está lagueando otra vez, tío. Vamos a vigilar sitios estratégicos donde puedan salir. Y por estratégicos quiero decir correr hacia donde lleguéis y ya está. ¿Cómo es que está aturdido el mundo blanco? Porque he gastado dos puntos para el hackeo. Aunque no me había hecho falta. Entonces se tira un turno como stuneado. ¿Todavía no vienen? Mira, te voy a dejar en guardia porque no tengo nada mejor que hacer. Primero, el mundo va a tener que correr. Va. El resto, correr también. Mientras no vengan... Andar todo lo que podáis. Y cubrir al personal. Por ahí. Y el mundo va a quedarse un poco rezagado. Tú, recarga. Canoli, necesitas balas para tus cosas de disparar dos veces. Sí, puedes disparar dos veces. Si can de paso pilla cadáveres ya. Pero es que tienen que... Apostaba que iban a llegar este turno los refuerzos. Pero no. Los cadáveres estos... Tengo de todos. Una cantidad bastante razonable. Ahora vuelve a ir bien el juego. Nadie lo entiende. Yo por lo menos no. ¿No ha habido robots? Vigía esta vez. Qué raro. Los inocentes sin cobertura ni nada. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y... Ah, no. Tú eres senzado. El juego hace lo que quiere. Yo no lo entenderé nunca. Y tú, deja de querer piratear. Sé que te gusta piratear mucho, pero no hay tiempo. Ahora es cuando vienen. Bien, pues... Vamos a hacer un grupete. Nos quedamos todos junticos. Y en guardia. Edmundo, estoy tentado a hacerte correr, pero no lo voy a hacer. No. No. En guardia todos. No, en guardia tú solo. Que aún hay gente que no se ha movido. No sé por dónde pueden salir, así que vamos a cubrir todo lo que podamos. Tú te vas a quedar aquí. Dudo que aparezcan por ahí atrás. ¡Pistacho! ¿Qué hacías tú ahí de rehén? Que no te había visto. ¿Qué te cuentas, copón? Que pensaba que eras parte del equipo y te estaba diciendo ¿Por qué no me sale el rollo de que se quede en guardia? ¿Qué haces? ¿Qué hace tu vida? Que te habían secuestrado. Y no hagas como si estás cargando un arma. Que no engañas a nadie. Resguárdate, por Dios. Pues mira, ¿a quién va a volver? Lo habían secuestrado malas personas. Sabéis que esta casa podrían ser coberturas. Así que gente normalita, quedaos aquí. Parece un buen sitio. Y si podéis agachar la cabeza, mejor. Esto de alguna forma es una cobertura completa. Fantástico. Nada que le den aquí mismo. Me están secuestrando a la gente antigua. Si es que lo sabía yo. Mucho rencor es lo que hay. A ver por dónde salen. Y puede o puede que no pistacho nos estuviera laggeando el juego. Son nada más que dos. Han salido mucho más atrás de lo que pensaba. Pero tengo a Edmundo Blanco por ahí mirando. Creo. Sí, y a la Franco creo que debería verles también. Pues ya sabéis. Catacru... Uuuh, están en una posición un poco mala. ¿Qué? Esta vez ha fallado. ¿Alguien va a acertar? Ah, mira. Alguien ha acertado. Pues estaba pensando, ¿sabes qué? Mira, me voy corriendo y que les follen. Mira. Vamos a hacer una cosa. Eh... Eso es una cobertura completa. Y no me apetece que sea una cobertura completa. Ni me apetece que siga viviendo. Así que... A tu casa. Y Edmundo tiene que un 64. Y estoy en cobertura completa, así que creo que no voy a abandonarla. Fantástico. ¿Veis qué bien? Pero mira, por fin... El poder de los pantalones cortos le abandonó... A Pedersen. Y ha fallado su primer disparo hoy. No pasa nada. Esta vez te lo perdono. Pero en otra situación seguro que nos la vas a liar. Y vámonos yendo, no sé qué nos hemos ido ya. A tomar por culo de aquí. Que pa' luego... Pistacho, tú el primero. Que pa' luego es tarde. Qué raro que no haya salido ningún robotito de estos típicos vigilantes. Pues cuidado, que puede que dentro de dos turnos vengan. Que es lo más normal que ocurra. Y Pedersen y... Pedersen y Edmundo no van a llegar en este turno. Y puede que al siguiente tampoco. Pistacho. Pistacho. Ah, a tu casa ya. Corre. A los que puedan me los llevo ya. Que aquí tenemos mucha gente y los turnos se hacen largos. Y Dios mío... Oh Dios Edmundo, ¿por qué estás tan cojo? Se me ocurre un plan malévolo. Que es que las señales camufladas me podrían ocultar, pero es solo un 33%. Porque Edmundo va a tardar en llegar un montón. Pero voy a gastar otro movimiento. Si fallo y gasto otro movimiento... Es malo. Pero por otra parte... La casa esta me va a proporcionar buenas coberturas. Pero puede que lleguen a aparecer... Iros ya, que estáis aquí... Perdiendo tiempo, venga. Pero... En el siguiente turno seguramente vaya a decirme que van a llegar, efectivamente. Y Edmundo no va a llegar a huir. Lo que yo te diga. Pero ¿sabes qué? Al siguiente turno sí va a llegar. Vas a tener que hacer... La de... Huir de ellos. Con un poco de suerte no te verán. Pero iros vosotros y ya vemos qué ocurre. Edmundo... Vamos a rezar para que no se queden en guardia todos. Mágicamente nada más aterrizar. ¡Hala! Campeando el sitio. No podéis haber aterrizado más cerca. Es que han aterrizado dentro. Habrás he visto. O sea, te has tenido que chocar con el helicóptero nuestro de rescate. ¡Hola! ¡Adiós! Aquí no hay nadie. Nadie en absoluto. Buenos días, caballero. Si no te importa, yo me voy. ¡Adiós! ¡Pringaos! No sé cómo nos han estampado los dos helicópteros. ¡Yu! ¡Logros! Misión perfecta. Es la primera que hacemos. No lo sé, pero es que creo que como volvéis a estar en los mods, se han vuelto a reiniciar los logros. Pero da igual. Misión fantásticamente perfecta. La operación ha ido tan bien que... Le ha dado tiempo a tus soldados a hacer una búsqueda del tesoro extracurricular. ¡Claro que sí! Los tengo bien enseñados. Coger todo lo que no esté atado al suelo, los metéis en el bolsillo. Y han conseguido 13 cristales de el erio. ¿Dónde coño estaban los cristales de el erio? Y hemos vuelto atrás en el... No, no hemos vuelto atrás en el tiempo. ¿Van a llegar refuerzos más todavía? Eh... Bien. No sé hasta dónde se va a ver... De... De lo que ha ocurrido antes, pero... El juego ha dicho... ¡Ja, ja! Te estás confiando mucho. ¡Me voy a petar! ¿Y sabéis qué? Es probable que el archivo de vídeo... Se haya... Fastidiado. El archivo... Sí, que interesante. Gracias, mi 2K. ¿Desde cuándo sales? ¿Qué está pasando? Eh... Que me voy. Hasta luego. Y esta vez no te petes, por amor de Dios. Bla, bla, bla. ¡Uh! 16 cristales de el erio. ¡Ya he conseguido más! ¡Yujú! Todas voy a pedir de Milhouse, salvo que es probable que la mitad del live stream primera se va a ver en calidad absolutamente abismal. Porque se petan las cosas. ¡Impecable, impecable, fantástico lo que quería decir con todo esto! Pero puede que te haya que recuperar el archivo del live stream en lugar del archivo del live stream en lugar del archivo del disco duro. Y entonces se vaya a ver como el culo del live stream. Y eso es bueno, el video, quiero decir. Pero a cubierto, Greg Wheeler, que todavía no sé quién es, puede que seas tú, no, tú eras senzao, sigiloso, efectivamente, hasta que dejó de serlo. Y codicioso en Mundo Blanco porque le gustan las cosicas que brillan. Y Emma Cannelly también hizo cosas, bastantes cosas. Y desde las alturas, Junior, que hizo también cosas. Y Greg Wheeler todavía no sé ponerle cara. Puede que seas tú. O tú, que no sé exactamente, pero tú eres una tía, ¿verdad? Tú eres Lily Murray, yo creo. La del casco. Luego a lo mejor te quito el casco. No sé qué opino del casco todavía. Pero que no se pete, por Dios. Pero es XCOM, estas cosas siempre pueden pasar. Y por pueden quiere decir van a pasar. Pero cristales de héroe es bueno. Tú, calla. No sé qué haces hablando. Edmundo Blanco, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Protocolo de combate o de reanimación? No lo sé. ¿Reanimación sigue siendo útil? Hostia, Centinela también lo es. Cuando estás en guardia dos disparos de reacción es tentador. Es tentador. ¿Qué tenemos en nuestro equipo ahora mismo? Canoli, que va a hacer dos disparos de reacción probablemente ya por su cuenta ya. Tenemos gente en guardia, sí. Nos falta un ninja. Puede que seas tú, aunque no corres mucho. ¿Qué quieres que te diga? Protocolo de combate siempre es útil, pero protocolo de reanimación, quitar esos estados alterados puede ser bueno también. Sobre todo cuando haya que revivir a la gente y todo esto, que no estén inconscientes. Vas a curar el mundo. No te lo quería decir, pero vas a curar. Canoli. Cercano y personal no me parece muy bueno para los comandos. Oh, sí, comando es. Siempre vigilante, sin embargo, va a ser que sí. Así que vigila. Cuando me muevo dos movimientos se queda en guardia luego automáticamente, lo cual es muy útil, sobre todo cuando lo combino con fuego de cobertura. Muerde de otras alturas y absolutamente ninguna otra ventaja, por supuesto que si Junior no pidas más. Pide que se te dará. Madre mía, míralo. Pistacho. Ha vuelto. Con las mismas coletas de antes. Y mira, suministro gratis. Y una caja de adven, que esto, sabéis, va a ser mi siguiente investigación. Porque pueden dar cositas. Y cositas es bueno. Pistacho ha vuelto. Datos escasos, ya lo sé. Porque estoy investigando la nueva zona y a lo mejor me la he hecho demasiado pronto esa investigación. Pero bueno. Y mientras tenemos a estos tres, que no sé qué quieren. Tienes 14 de correr senzao, ¿quién lo diría? De todas formas era el que más corría de mi grupo. Que no es gran cosa. Hablando del mundo, corre 14, mentira. Pero el arma le tiene que quitar movilidad por huevos. Seguro. Senzao. Pues te ha tocado. Eso sí. Te voy a quitar la armadura balística. Porque una vez que te vuelvas ninja no te va a hacer falta. Pero que me llevas aquí carga. Oh, por Dios. Que te has llevado... Te has llevado toda la casa contigo ahí. No había una armadura más pesada. Que pareces un personaje del... Del Yard of War. Que se ha puesto ahí medio coche. Que a lo que íbamos. Ninja vas a ser. Siempre me hace falta alguno y tú corres más o menos. Y la clase más el arma te tiene que dar más movilidad. Así que... Las gallinas que entran por las que salen un poco. Pistacho. 17 de correr. ¿Qué dices? Pistacho, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué prisa llevas? Ahora, la puntería... Francotirador no va a volver a ser... Has sido reemplazado como francotirador. ¿Pero qué haces corriendo, loco? Este, ¿sabes qué? Con tanto... ¡Uy, qué poca vida! Iba a decirlo. Voy a hacer asalto. Que con la escopeta llegue a las cosas. Porque tiene que correr a casco porro. Y el peso de la escopeta lo va a compensar con... Con lo que corre él mismo. Pero, madre mía, qué poca vida tiene. No es tan buena idea un tío con poca vida que vaya de cerca, pero... Ya veremos. Tú tienes bastante vida. Y ¿sabes qué me falta? ¡Uh, 75! Pero ya tenemos francotirador, a lo siento. Pero... Estoy pensando hacer un grupo con dos comandos. Porque quedarse dos tíos en guardia, quieras que no, suma. Con lo de poder correr y quedarse en guardia. Los comandos nunca sobran. Llevar dos comandos en un grupo no me parece mala idea. Porque los disparos de reacción que tienen son buenos. Son muy buenos. Y a lo mejor voy a poner dos comandos. En un mismo grupo. Solo porque puedo. Y a lo mejor te quito el casco porque quiero saber qué cara tienes. ¡Qué cara tienes! Que estás ocultando tu identidad. ¿Qué has hecho? Que estás... Puede que sea una traidora, no lo sé. Pero ¿sabéis qué? Voy a hacerlo de dos comandos. Artillero a lo mejor tampoco es mala idea. Pero los artilleros... No son tanto de quedarse en guardia. Los comandos sí. Y creo que vamos a ir más a quedarnos todos en guardia. Y hacer disparos de reacción a casco, porro. Porque esa puntería va a hacer cosas buenas. Y ahora mejoras 38. O sea que mejor. Y el que nos falta, Greg Wheeler, tenemos una pequeña falta de explosiones en nuestra pelotón. Así que ponte a ello. Buen trabajo. ¡Hala! Gente mejorada. Fantástico. Pues ya está. Vamos a lo que vamos. ¿Qué es? Tecnología de infiltración investigándose. ¡Ay Dios! Se me olvidó mirarlo de cómo iba a hacer la base. Pero al final lo dejamos decidido ya, básicamente. Aquí construir el taller. Que ojalá lo hubiera construido un poco antes, pero bueno. Con lo cual, el laboratorio, aquí. Fin. Ya está. Decidido todo. Maravilloso. Tengo alguien para... No. Pues vamos. Y vamos a guardar. Vamos a guardar ya por fin otra vez aquí. Que ya tengo partidas guardadas en todos los pasos que han ocurrido. O sea que... Y seguir estableciendo contactos. El problema de establecer contactos es que vamos a no hacer nada en ninguna zona, prácticamente. Luego ya volveremos a investigar aquí. Pero que no suba mucho la alerta que está subiendo. Maquinaria de lindigen retirada. Bien. Hay que seguir excavando entonces. Excavamos aquí directamente. Y aquí construyo el taller. Y en los gremlins lo puedo utilizar para ir excavando en las zonas de al lado. Y así excavamos todo rápido. Lo cual va a ser bueno. Y no me vendría mal tampoco otro ingeniero. Como idea. Pero este mes vamos a hacer poquito. Me parece en lo que misiones se refiere. Porque... Uy, liberación. Me gustaría hacer cosas de liberación. Pero dos días y trece horas. Por otra parte... La fuerza de esta zona sigue siendo baja. Vamos a comprobar. Hostia, y el trayecto me va a quitar más tiempo. Van a ser dos días y poco. ¿Por qué estáis que...? ¿Por qué va...? Se está petando mil. Diablos. Y tanto diablos. No se llegan a infiltrar. ¿Podríamos hacer que la misión sea solamente leve con tres personajes solo? Me parece a mí que no. El mercado negro seguro que venden. ¿Que venden el qué? No me acuerdo el qué tienen que vender. Pero... Pero tenemos un problema de no ver misiones. La hemos visto demasiado tarde. Si tuviera silenciadores que creo que tengo. A lo mejor podemos mejorar ese tiempo. ¿Pero voy a llevar los tres mamarrachos estos? ¿Sabéis qué? Vamos a intentarlo. A ver qué ocurre. 90%. Ni de coña. Estoy mirando metiéndole encima datos. Y ni con esas me parece a mí que va a ser. Me parece que esta no la voy a poder hacer. Pero bueno. Hay que esperar. Esperad. Vale. Ya estoy. Uf. Se me está laggeando el menú este. Uy. Si pudiera. De alguna forma. Meter ninjas aquí a casco porro. Tenemos ninjas. Senzao. No estabas en ningún grupo. Fantástico. ¿Nos creamos un grupo de infiltración profesional? Si tuviera. Si tuviera los trajes de infiltración a lo mejor lo haría. Pero. Sicario. Mira el nombre. El nombre era oportuno. A lo mejor. Porque los ninjas se infiltran mejor. Sacar a los ninjas del resto de grupos. Y meterlos a todos en un grupo. A los tres en un grupo. Si tuviera los trajes de infiltración. A lo mejor con ellos sí que podría. Porque además también te rebajan el tiempo. Pero no los tengo. En esta misión te dan un científico. Ya. Sería bueno. Pero me parece que no voy a poder hacerla. Ya saldrá otra misión de liberación. Una lástima. Y a lo mejor voy a tener que desequiparles luego los silenciadores. Que me van a hacer falta para otra misión. Pero bueno. De hecho lo voy a hacer ya. ¿Dónde pijo estáis? Con mis silenciadores. A ti no te he puesto el silenciador. A ti te va a venir bien. Pero el otro lo voy a quitar. Se lo voy a poner a los ninjas. Preferiblemente para que se infiltren mejor. ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? Me se ha olvidado. Ah, pero sí. Creo que era el falso Okamoto. ¿Qué haces con un silenciador? ¿A dónde me vas con eso? Quítatelo, gracias. Lo necesitaré a lo mejor. Y vamos a seguir estableciendo contacto. Pero esa misión no la voy a poder hacer. Es demasiado poco tiempo. Y mira que tengo ahí cuatro. Con datos. Y aún. Científico. Pero. Aún así no me encuentran bien las misiones. Puedes establecer muchos contactos. Bien. Y ahora fuerza 2. ¿Por qué tienen fuerza 2? Y a esta le va a subir la fuerza enseguida. Esto de fuerza 1 va a ser mentira dentro de nada. Pero tenemos que buscar ahí. Necesito esa misión de liberación. Me hubiera encantado poder hacerla. Pero tal y como estaban las cosas no iba a poder. Hablando todo un poco. Qué poca gente hay aquí. Me parece bien cómo está organizado. Buen trabajo equipo. Hala, a buscar. Pero la fuerza va a subir en breves. Oh. Oh. Bueno, no es donde pensaba. Pero vale. Hay un día sacasco porro. ¿Quién quiere? No, no, no te he quitado. Ves tú solo. No te he quitado del pelotón, eh. El pelotón este se va a ir a tomar por... ¿Cómo se quitaba? Eliminar pelotón. Y va a ir en su lugar. ¿Qué grupos tengo? Y que estos... Es que estaban heridos la mitad, ¿verdad? Vosotros tres no os va a tocar en esta, yo creo. ¿Qué? Ay Dios, pistacho probablemente lo haga... No, no lo voy a hacer ninja. Lo voy a hacer escopeta. Y ya tengo a Kónig aquí. Pero bueno, por ahora va a ser novato. ¿Le puedo poner a lo mejor el traje y que vaya como segundo tío infiltrado? Podría ser una posibilidad. Pero... Pistacho creo que quiere volver a la acción ya. Y Dios, no tiene nada de vida ni de puntería. Pero corre que se las pela. Si te pongo... Oh Dios, se va a quitar el traje rosa. No, no se va a quitar el traje rosa. Siempre llamando la atención. Es que he cogido el traje que no es. ¿Sabes qué? Sigue siendo ridículo. Me parece bien. Fusil de asalto. Sí, todo lo que llevas bien. Míralo, míralo. Pase de modelos. Tú, 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 tú. Qué tío. No se lo puede dejar solo. ¿Por qué tienes un objeto de menos? Porque el futón te lo has quitado cuando... ¿Cuándo qué? ¿Por qué te has quitado esto? Oye, la gente cuando se queda de baja a veces se le quitan los objetos. Y me encanta, por lo que se me olvidaba volvérselos a poner. Tampoco tengo a mi cazador alienígena. Y a lo mejor voy a estar subiendo de nivel siempre a los mismos, pero... Pero bueno. Primero. El mundo. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Enmacanoli. Y Enmacanoli va... No. Sí, es Enmacanoli. Vamos a actualizarte las cosas. Primero, el silenciador te puede venir bien con tu clase. Pero también le va a venir bien a Villa. Así que nada. Pero Villa va a tener la... Ya tiene la ninjato. A lo mejor sí te merece la pena ponerte el silenciador a ti. Por otra parte, el autocargador va a ser para la camper. La mira láser va a ser para ti. Y la culata para la camper también, que luego se me olvida ponérsela. Y tú no eres. Bien, vale, vale, vale. La cosa empieza a funcionar. El cazador alienígena está de baja todo el mes. Es posible. No me extrañaría. Y a ti al final no te he puesto nada. Pero a lo mejor... ¿Te puedo mejorar la ninjato con alguna tontuna? No, no tengo. Tengo una cosa para lanzagranadas. ¿Tenemos algún granadero? No. ¿Podemos solucionar esa falta? Tal vez. ¿Hay algún granadero libre? Vaya que sí. Greg Wheeler a lo mejor se lleva bien ya con estos. De hecho sí. Así que... Y tienes buena puntería. Me espera confianza. Te voy a poner... Tengo granadas a casco porro, sí. Pero podía tener más. Y ahora con el mod este de poder mejorar otros objetos, te puedo poner que tienes un 10% de que no cuesta una cien. Pues ya está. Si tienes suerte, va a ser entretenido disparar granadas contigo. Mientras tanto lo demás vamos... ¿Estamos bien? Buen trabajo, supongo. Tampoco puedo hacer muchas más cosas. ¿Cómo vamos? 103%. Maravilloso. Puedo llevar gente a casco porro. Y entrenar a pistacho. Que no está mal. Ahora. No tengo ningún cargador avanzado porque me gustaría hacer una cosa. A Canoli cambiarle el fusil de asalto por este. Pero entonces tengo que recargar un huevo. No tengo un cargador avanzado. Nah. Es que el otro arma quita más. Y para los comandos viene súper guay. Pero no voy a poder. Una auténtica desgracia. Pero como tú no puedes disparar dos veces en el mismo turno, a ti sí que te lo voy a poner. ¡Revla de batalla! Burro grande, ande o no ande. Fantástico. Vamos para allá. Tengo lo que tengo que tener. Creo que sí. Creo que sí. Tenemos curación. Sí. Granadas. Granadas a casco porro. Cegadoras. Tenemos de todo. Pues vamos. A liarla. A cámara lentísima. Súper lagueado, macho. El juego siempre hace de las suyas. Comenzar la cosa de comenzar. Bien. Mientras tanto me gustaría de todas formas encontrar misiones aquí porque tengo que hacer la deliberación. Liberar cosas es importante. Mientras la fuerza siga a nivel 1. Esto no es liberación. Y pistas ya tengo. ¿Y qué dos días y seis horas es esto? Pasando. Hay que saber elegir nuestras misiones. ¡Uh! Robro el lámpago. Esta es nueva. Y puedo robar cosas. Robar cosas es bueno. Pero... Esta misión tiene su rollo. Es complicadilla. ¿Pero qué me voy a conseguir? 12 aliciones alienígenas y material enemigo. Esto quiere decir los cadáveres que mate me los llevo yo creo. No, es que esta misión es nueva. De otro de los mods que te dan nuevas misiones. Me interesa. Pero va a ser alertar. Va a ser alertar a Advent por alertarles. No sé si es tan buena idea. Es que esto ahora mismo no me hace muchísima falta. Mira, podemos llevar aquí a toda la familia. ¡Uy! Todavía no te he visto la cara y no sé si me fío de ti. Pero bueno. Que definitivamente no voy a hacer esto. No voy a llevar a ciento y la madre. Aunque a lo mejor si quito a uno. Si mejoro la misión podría, ¿sabes? Me siento ligeramente tentado a hacerlo. O es una forma de sacar experiencia aquí, como los locos. ¿Quién sobra? ¿Quién tiene más puntería? 78. Vale, tú te quedas. 72. Deben ser las gafas. 78. Pues fíjate. Lo siento mucho. Son las gafas, definitivamente. ¡Prejuicios! Pero... Es una buena cantidad de tiempo. Si lo hago con potenciarlo. Puedo llevar aquí a más gente que la hostia. Y esto me puede venir bien. Para sacar experiencia. Lo primero. ¿Por qué no tienes cosas equipas? Si se puede saber. Y... ¿Qué te tengo que poner? Tienes el cuantelete. Tienes fusil de asalto. Te voy a poner lo típico. Y ya está. Una de fragmentación. Una de cerámica. Y... Como te gusta reventar cosas... Nah, la cegadora nunca sobra tampoco. Aunque otra de fragmentación. Puede ser otro granadero prácticamente, pero con menos rango. Ah, explosiones. Es bueno. Vamos a llevar aquí a la misión a todo el mundo. Overbooking a casco porro. Luego faltan sitios en el avión. Es lo que pasa. Alguien... A lo mejor tenemos que tirar por la borda. Cuando estemos yendo. Pero... Ver que no me falte nada de poner. Sí. Ojalá tuviera cargadores ampliados. Porque me gustaría poner... A mis comandos. En lugar de con fusiles de asalto. Con fusiles gordos. Que quitan más. A la katana no tengo nada que ponerle, ¿verdad? Ah, a la katana por algún motivo se le pueden poner... Como es arma principal. Culatas y cosas que no tienen ningún sentido. Y es todo muy extraño. Pero vamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Estamos preparados. Yo creo que vamos... Tienes muerte a las alturas. Estoy tentado de cambiarle a la francotiradora esta. Su fusil de franco por el rifle este de francotirador secundario. Que me da lo de moverme y disparar. Ahora me baja la puntería. ¡Quince! ¡Anda y bestia la porra! Que le den. Tengo mucha gente como para necesitar tener que estar... Haciendo esos movimientos raros. Que le den. Tiene muerte a las alturas. Me conviene. Que vaya como va. ¿Tienes curación? Sí, que no se me olvide. Que luego pasa lo que pasa. Pues vamos. De perdidos al río. Aquí voy a conseguir... Cajitas con beneficios. Y a lo mejor puedo mejorar mis armas después de ello. Así que voy a gastar esos datos. Tengo pocos datos, pero aún así. Creo que va a merecer la pena. Ahora, voy a cabrear a los de esta zona una barbaridad. Va a subir la fuerza del enemigo, pero ya. Mírala. ¡Uh! Esto es bueno. Y costoso. Pero bueno. Ojalá se hubiera podido poner a B. Llevo ninja en el otro grupo. Creo que no llevo ninja en el otro grupo. Trajes de infiltración. Y aparte... ¡Uh! La caja cuesta solamente un día. Estas armas... Electro... No sé qué... Disco. Disco, fashion... Lo que sea. Las quiero pronto también ya. Las autorsias tampoco me vendrían mal. Pero primero vamos a sacar una caja. A ver qué sale. Esto es básicamente... Beneficios al azar. Y luego... A ver lo otro. Son como armas mejoradas ya. O armaduras. Que también puede venir bien. Necesito la misión de liberación ya. Bien. ¿Qué queremos? Podemos pillar... Una... SMG. Una... Un arma ligera de estas para los ninjas. Que generalmente no la van a usar. O sea que me parece que no. Una armadura de Kevlar. Con alguna ventaja. Que esto puede ser más defensa. Y defensa es bueno. O un Gremlin. Que puede tener alguna habilidad especial. Un robotito. ¿Qué queréis? Armadura o Gremlin. Porque el SMG pasó. Estoy preguntando al chat en el live stream. ¿Qué querís? Kevlar o Gremlin. Si no le doy al azar. No sé qué quiero. Pero las armaduras suelen ser buenas. Pero el Gremlin puede tener alguna cosa... Alguna cosa buena también. Es solamente una caja normal. No creo que tenga nada súper... Súper mega especial del infierno. Pero... Voy a pillar... Gremlin. Nadie. Hola. Tal vez. Roboticos. Vamos a ver el robotico. Robotico Gremlin. Yuhu. Logro por abrir una caja. Diácono se llama. Fantástico. Error. Esta habilidad no tiene sumario. Guay. Pero... Aumenta las cargas. De... El protocolo de combate. En uno. Yo tenía... Algún... Tenía algún tío de estos con protocolo de combate. ¿Verdad? Tenía algún... Alguno de mis hackers. Iba a ir a protocolo de combate. Porque estos son 3 en lugar de 2. Y eso es bueno. No ha sido lo mejor del mundo. Pero ya digo. La caja era normalita. Nueva investigación. Ahora sí. Quiero las armas electropollescas. Y lo voy a tener que investigar antes de la investigación básica. Porque esto es una ventaja muy buena. Y 22 días. Es mucho tiempo. Prefiero esperar 15 y luego 22. Que no 22. Y luego... 7. O 8. Eso. Yo qué sé. Así que... Armas... Lo que sea. Va a tardar un tiempo. Pero bueno. ¿No tienes a nadie con protocolo? Yo pensaba que sí. Y si no, creo que me lo va a dar. Ahora comprobaré. Porque todavía tengo un grupo que no he mandado a ninguna parte. La fuerza ya ha subido a nivel 2. Como no es de extrañar. Y va a subir a nivel 3 en breve. Estamos liando la parda en este continente. Y no es súper mega recomendable. Pero... Luego intentaré bajar la fuerza. ¿Alguien? Misión. Por Dios. Tengo un científico aquí mirando. ¿Cómo no encontramos nada ahí? En 14 horas. Sí. Voy a robarles en 14 horas mañana. Misiones aquí. Estamos aquí. Estamos escaneando aquí. ¿Por qué no salen las misiones aquí? Queremos misiones. Gracias. Esta misión precisamente no. Es liberar rebeldes. Liberar rebeldes no te voy a decir que... Que sea malo. Pero. No me hacen falta. No me hace falta y solamente voy a cabrear a los de esta zona. Para que trasladen más tropas aquí. Y no quiero que trasladen más tropas aquí. Así que no me merece la pena. Hablando de tropas. Rescatea tres mamarrachos y los he dejado aquí haciendo nada. Tengo tres en datos. Vale. Vamos a cambiar eso. Otro en datos. Cuatro en datos. Son muchos pero necesito esa misión que me aparezca. Y tengo... Y aquí nuevas... Otro mod te da nuevas cosas para que hagan los infiltrados. Y una de ellas es manufacturar. Que pueden construir cosas. Como... Como... Mejoras para las armas. Más... Incluso armas o armaduras. Con un poco de suerte. Así que voy a poner a uno a trabajar. Fantástico. Taller ilegal. A casco porro. Y esto de guerrilla. Es buscar misiones para que bajen. Esto es para que te salgan más misiones. De que baje... La fuerza de lo... De la región. Que hace falta... Que mejoras si tienes soldados aquí puestos. Y... Liberación. Para la misión de liberación. Y también los soldados ayudan. Te voy a poner una liberación a ver qué ocurre. Y... Por Dios. Encontrarme una misión de liberación. La necesito ya, eh. Aunque antes supongo que vamos a robar lo que salga. Aunque la fuerza es dos ahora en lugar de uno como cuando la cogimos. Así que la misión puede ser un poco difícil. Pero vamos a ello. Total, que es lo peor que puede pasar. Aparte de que... El juego explote como antes, claro. Recupera todos los recursos posibles y extrae a los soldados de XCOM. Técnicamente puedo no coger ningún recurso. Pero para eso hemos venido. Así que sería bueno cogerlos. Pero puedo dejar la mitad de los recursos sin coger y pirarme si veo que hay mucha gente. Que aquí van a venir refuerzos seguro dentro de... A un ritmo bueno. Y no sé cuántos enemigos hay. Exactamente. Pero tengo a Guppy Goldberg. De hecho tengo mucha gente. Rompe y agarra. Misión de... Misiones extra para Long War 2. Creo que se llama. El mod. La resistencia ha descubierto un almacén de Adven vulnerable. Lleno de suministros y recursos valiosos. Irrumpe. Toma todo lo que puedas. Y escapa antes de que lleguen refuerzos a Adven. Habrá múltiples alijos. Objetivo en esta misión. Pero los soldados pueden cargar solo con un alijo de recursos. Cada uno. No puede hackear todo con el mismo. Tienes que llevar a Var. Hostia, está en su casa. Cuatro generalmente son, ¿verdad? Sí. Cinco. Uh. Y la zona de huir está ahí. Y no. Estamos infiltrados. Dime que he cogido a un ninja. Dime que he cogido a un ninja. No he cogido a un ninja. ¿Por qué no? He cogido a un ninja. Maravilloso. Esto. Guay. Pues mira que bien. Vale, no. Vamos a no cargarla esta vez. ¿Dónde tengo? Porque sí que tengo que tener un hacker, ¿verdad? Vale. Frankie Santana. Maravilloso. Tú el primero. Manda al robot. ¿Dónde está la gente? ¿Quién ahí dónde está? No hemos visto nada. Pero el robot también ha hecho el movimiento así un poco extraño. O sea que no me fío de lo que haya visto. Creo que este pasillo va a ser bueno para nuestros intereses. No hemos visto técnicamente nada por aquí. Pero la visibilidad era regular solamente. Tenía que haber cogido definitivamente a un ninja para esta misión. Pero bueno. Eh. No será. El mayor error que haya cometido yo en este juego de todas formas. Vale. Bien. Esta zona es relativamente segura. Vale. La franco la tenía que haber puesto en altura en cuanto pueda. Y tengo ya gente con siempre vigilante. Eso es bueno. Bien. Posición comprometida. Frankie. Por aquí. Necesito tu Greenling. De verdad. ¿Por ahí hay alguien? Hola. Ala. Métete hasta la cocina si ves que tal. Abre la puerta. No sospecharás nada. Buen trabajo. Oye mira. Una cosa menos que hay que hacer. No veo gente. No recuerdo porque esta misión creo solo he jugado una o dos de este tipo de misión. Porque generalmente no tienen muchísima prioridad a la hora de hacerlas. Francesca. Hay zonas elevadas que a lo mejor te van a gustar. Lo que pasa es que he dejado una guppy golver en medio. Me pasa a veces. Confirma. Vale. Bueno. La ruta de entrada está clara. Creo que está en el segundo piso alguna de las cajas. Sí. Fénix. Tú tienes correr y quedarte en guardia. Lo cual me gusta. Así que ahí vas. Tú. Granadero. O granadera en este caso. También necesito que estés cerca para tirar esas bonitas granadas. Granadas. Murray. Creo que no llega a tener todavía lo de correr y quedarse en guardia. Ha conseguido la clase recientemente solo. Pero puede disparar dos veces. Tengo un montón de comandos en esta misión. Lo cual nunca es realmente más... Hola. Eso no lo tenía que haber visto. Pero lo he visto. Alguien ha visto algo de refilón. Pero aquí hay un sectoide. Y me ha salido la exclamación amarilla en algún momento incluso. O sea que... Ponte a distancia de tirar explosiones. Porque nos vamos a reír tú y yo. Pero es que moverme después y hacer la explosión necesito un buen ángulo. Y están todas las posiciones buenas cogías. Y aquí puede que los vea. Por ahora tendrás que venir por aquí. Tú no te vas a mover. Porque ya sé lo que hay adelante. De forma accidental. Pero lo sé. ¿Cómo puede ser que no lo viera el robot? Es una de las preguntas misteriosas de la humanidad. El robot ve solamente lo que quiere. Ahora. Tú aquí sin lugar a dudas. En altura. Y ese sectoide... No. No está por ahí. Que está por aquí. Que lo hemos visto. Hostia. Diez turnos hasta... La reacción alienígena. Vale. Tenemos diez turnos hasta que los alienígenas empiecen a mandar refuerzos. Y luego mandan refuerzos a cascoporro. Ya recuerdo cómo funciona la misión más o menos. Pero hasta entonces no van a enviar refuerzos. Pero hay enemigos de todas formas por aquí. Eso no cambia. Ojalá tuviera ocultación. Ojalá, ojalá. Fénix va a ser... No, 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 no. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué tonterías estoy diciendo? Todavía tengo el robot. No sé por qué no lo voy a enviar. En altura, de todas formas, no estaría mal. ¿Robot? He visto por aquí a alguien. No me he vuelto loco, ¿verdad? El robot está loco. Alguien está loco. El robot o yo. Pero vamos. ¡Ajá! No, sí. Le he visto de una forma un poco extraña. Pero bien. Y ahora esta exclamación me viene súper bien. Porque me dice cosas. ¿Desde dónde me ven ellos a mí? Y yo a ellos. Pero... Para esas situaciones tenemos granadas. Y por granadas quiero decir misiles. ¿Dónde dejé a la tonta de los misiles? ¿Puedo vivir con esta cantidad? Vamos a probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ves qué bien? Uy, botín destruido. Qué lástima. Si aquí tenemos botín para aburrir. ¡Corre, corre! Sabes que puedo disparar dos veces. Me merece la pena. Bonita piedra. Ahora disparale a él. Mejor. Mejor. No te voy a decir que no. Lo que me parece es que puede que haya otro alienígena ahí. No estoy seguro. Eso es una forma de comprobarlo. Ahora sí que tenemos que involucrarnos. Solo por si acaso... En guardia. Permitirme un momento. Hola. ¡Ey! Ahora ha reaccionado a la pantalla. ¿Qué está ocurriendo? Mi pantalla me está haciendo cosas raras. Pero el juego funciona. By live stream. No, el juego funciona es un término no relativo. Ahora no va. Se me queda la pantalla en negro. Es acojonante. No, sí, sí que va el juego. Se habrá caído el chat. No, no se me ha caído el chat. Estoy ahora mismo del móvil un momento hablando. ¿Se ve? ¿Funciona? ¿Sí funciona? Es curioso porque digamos que mi pantalla secundaria donde tengo el programa de retransmisión y todo eso se ha quedado como en gris. Que esto es nuevo. Generalmente se queda en negro. Las dos. Pero no solo una. No sé si son los drivers, si es la tarjeta gráfica, que lo dudo porque en Windows 10 va. Si es el disco duro de Windows 7 que me está haciendo cosas raras. Pero de todas formas pinta regular la cosa. Vamos a ver, tardaremos un rato en solucionar las movidas. Oye, Open Broadcaster, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Y qué coño pasa con la segunda pantalla? Y mi ratón, que no se mueve aquí. Vale, aquí pasan cosas raras. Puede que no buenas. Pero si el live stream va, supongo que voy a continuar. Que sea lo que Dios quiera. No puedo ver el chat. De hecho el sistema operativo está haciendo detó. Bueno, el ordenador en general. Lo cual es malo. Esto es malo. No os quiero engañar. Pinta regular. La cosa solamente. Con lo cual. Yo puedo continuar con esto. Pero luego no sé si el vídeo se va a volver a salvar otra vez o no. Así que. Voy a continuar. Nada. Voy a continuar, pero. Espero que sepáis que el sistema operativo me está haciendo cosas raras. De hecho. No veo. El icono del ratón ha desaparecido. Uh, ¿puedo ver el juego? Puedo ver. ¿Qué está pasando? Mi ordenador hace cosas raras. Puedo interactuar con el juego. Puedo moverlo. Pero no veo el propio ratón en sí mismo. Puedo saber dónde está por. Por el propio. XCOM. Que me dice. Mira, tu ratón está ahí. ¿Dónde lo vas a mover a la gente? Corre. ¿Por qué? Manda a Guppy Goldberg que no puede disparar de lejos. Es maravilloso. Mi ratón no existe. Es nuevo. Cosas nuevas. Cada día una cosa nueva. Terminé esta misión. Y luego vamos a ver si no le pasará nada al vídeo. Pero esto ya es inquietante. Cuanto menos. Parece que no había nadie más por la vecindad. Así que tenemos que empezar a entrar ahí dentro a saco. Pero a saco, a saco, a saco. De todas formas, hemos tenido que llamar la atención de todo. Perro Kiski. También. Ese cactus me gustaba para mi francotiradora. Pero supongo que este árbol me vale igual. Vamos a continuar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aparte ya digo que el vídeo se pierda. Vale. Hay más gente por ahí. Es bueno saberlo. No he visto movimiento. Ese árbol me ha inquietado. Pensaba que era alguien. Vale. Frankie. ¿Dónde pijo estás? Primero. Roba. Segundo. Escaneame. Y. Como está en la otra animación. Escaneame por ahí que he oído cosas raras. Esto está mucho. Mira por ahí están. Por ahí resoplan. Son solamente un par. Y creo que uno es un robotito. No me siento especialmente amenazado. Han desaparecido. O tal vez nunca estuvieron ahí. No lo sé. Pero. Creo que. Me gustaría recargar. Pero como puedes correr y disparar. O bueno. Quedarte en guardia. Vamos a. Venir para acá. Bien. No los veo. Porque hay que empezar a robar cosas. Porque empiezan a venir refuerzos aquí. A un ritmo. Exagerado. Todos por aquí. Ya. Como ellos están ahí bastante. Ah mira. Ahora sí que los vemos. Técnicamente. A día sí. A día no. Según toque. Y hoy no toca. Bueno. No importa. Madre mía. Voy por aproximación con el ratón. Esto me va a hacer algún misclick seguro. Va a acabar ocurriendo. Solo por si acaso. Debería dejar gente por aquí en guardia. Yo no me fío de ellos. ¿Y ahora es cuando? Dios no. Pensaba que por fin se había petado el ordenador. Lo está intentando. No sabe cómo hacerlo. Pero lo está intentando. Con vista de pelotón no los veo técnicamente. Pero los acabarás viendo. No. ¿A ti no te han dado un turno gratis? ¿No acabo de correr contigo hasta este árbol? ¿O fue el turno anterior? Mira no lo sé. No voy a preguntar tampoco. Lo que haga esto ya es cosa suya. Bien. Seguimos sin ver de verdad esos dos. Frankie te necesito vigilando. Va a ser tu responsabilidad. Toma tres. No sé en qué turno se habrá quedado esto ya siquiera. ¿Dónde estamos? Y por estas cosas, hombre de hierro, a lo mejor no es la mejor idea del mundo. Ah, sí, vale. Estamos en este turno. Vamos a investigar, pero yo ya no sé. Si se vuelve a petar, le van a dar por culo. Que lo sepáis ya. Lo voy a decir ya. Ah, me están ahí. ¿Cómo es que lo veo sin haber hecho lo del escaneo? ¿Alguien los está viendo? Franco, ¿eres tú la camper? Los ve, pero de mentira. De hecho, yo creo que se ha quedado como el protocolo de escaneo, como se ha petado. Como si estuviera hecho para allá, pero no. Escaneámelos otra vez a ver si los ve la francotiradora, que tiene visión de pelotón. Espero. Pues que estás en un ángulo muy raro. ¿Tienes árboles? Tiene el edificio entre medias. Cambio de posición. Te ha tocado ahí. Pero eso os lo vas a ver eventualmente. Mientras tanto, podemos saber si ellos me ven a mí o no. Así que infiltrémonos subrepticiamente aquí. Sin que se note demasiado. Y a coger cajitas. Como hay alguien dentro, me lo voy a comer con patatas. ¡Hola! De vosotros estaba hablando precisamente. ¿Por qué pensaba que solo iba a haber dos grupos? ¡Bien! Da igual. Seguro que el juego se peta antes de poder hacer nada. Vaya. Que situación más incómoda. ¿Por qué no puedes correr más? Cuatro de vida. Cinco de vida. Ok. Tiene buenas probabilidades de sobrevivir. Eso es la parte buena. Pero no es gran cosa. De todas formas, podemos meterle expresión. Vamos a poner más objetivos para que todos los disparos no vayan al mismo, tonto. ¡Estoy en todo! Por Dios, cámara, no me hagas estas cosas. Quiero saber a quién puedo disparar eventualmente. ¿Puedo disparar desde aquí? No lo sé. Nunca lo sabremos. ¿Cuántas cajas? Casi lo veo. Espera. Espera. No, no lo llegamos a ver. Qué lástima. Pues... Como ya digo, mete presión. Oh, guardia, se me olvida que lo tienes. Muévete tú mismo, pero acierta, por favor. Hola, me estás flanqueando. ¿Solo me has quitado uno de vida? Debe ser un roce. Y entra en pánico. Acojonante. Lo que no sé es cómo entrar en pánico. Si te han rozado. Si te han hecho un rocísola para la armadura. Mira. Ay, qué ganas de llamar la atención, de verdad. Esos están a su rollo. Están mirando el límite del mapa y se están preguntando. ¿Qué es eso? Esa barrera roja misteriosa que hay por ahí. Así que les voy a dejar a sus cosas. Ellos ahí están bien. Ellos sabrán. Mientras tanto, hay gente que quiere llevarse escopetazos en la cara. Como tú. Y... Ay, porque ojalá pudieran correr. Como ese de atrás también. ¿Cuánta gente tenemos aquí? Uno y dos. Porque el otro está... Mmm, qué lástima. Pero es que el escopetazo en la cara va a ser fino. Por otra parte le puede tirar una granada que a lo mejor le haría suficiente daño. Y no sé si esto de aquí se va a llegar a romper. Parece un pilar maestro. Dudo que se vaya a romper. Recarguen, no hace falta porque voy a meter un escopetazo a este que se va a quedar bailando. Pero antes... Necesitaría o me gustaría ver si puedo romper esto y aparte quitarle vida al estúpido alien que hay ahí atrás. Pero creo que no se va a romper. Pero hay que intentar. De todas formas tengo una flecha aquí arriba. Muy bonita. ¿Se ha roto? Creo que no se ha roto. No se ha roto, ¿verdad? Porque el alien es el que más me molesta ahora mismo a la vista. No se ha roto. No pasa nada. Guppy, te necesito. Tienes que rajar gente. Sí, ese es tentador, pero este más. Haz lo tuyo, porfa. Has atravesado muchas cosas. No sé cómo has hecho eso, pero... Buen trabajo. ¡Uy! ¡Hala! ¡Qué exagerada que es! Se nos gastó la granada. ¡Buenos días! Tengo que hacerte una revisión ocular, por favor. Mira al pajarito. Gracias, joder. Sueltan premios todos aquí. Tengo protocolo de combate. ¿Qué queremos? ¿Atacar a los tíos estos que están aquí en su casa? ¿Al robot me lo cargaría? Ah, que le follan. A por él. Anda, si hay dos. ¿Cómo hemos... ¿Cómo lo hemos lanzado? Cinco veces. El protocolo de escaneo a esos dos tíos y solamente hemos visto a uno todas las veces. Es un enemigo más de los que esperaba, pero bueno. Ese coche está pidiendo que le exploten. Está muy lejos. Hasta que me quieran llegar a ver, me he llevado la mitad de sus carteras. Lo cual es una cosa que deberíamos empezar a ir haciendo, por cierto. Esto de vista de pelotón es una gran mentira. Pero bueno. ¿Puede solo apuntarle y no puede dispararle? Ya vendrá. Mientras, como tenemos que ir para esa zona, los de dentro van a ir para las cajas más alejadas. Y estos irán a por las más cercanas. Así me voy a poder defender de estos de fuera un poco. Ya vendrán. Déjales tiempo. Ahí vienen. Nadie lo ha visto. Gracias. Bien. Menos mal la francotiradora. La que peor vista tiene por algún motivo. Sin embargo, también ha soltado premio. Madre de Dios. Es como una piñata. ¿Ya? ¿Has vuelto? ¿De qué iba todo eso, por cierto? Bueno, a lo que vamos. Lo ves, pero no me aparece el símbolo. Tenemos que empezar a hablar de comunicar mejor las cosas al equipo, pero bueno. Eh, me vale. Algo es algo. Empieza a bajarle la vida. Mientras, hay que robar cosas. Y puede que recargar armas, eventualmente. Y ahora, como mis dos movimientos técnicamente no van a ser correr, no te vas a quedar en guardia. Pero bueno. Mientras, hay bonitas granadas que desean ser lanzadas. A lo mejor a través de esta puerta. Si la abrimos primero. Y puede que no haga ni falta. Mi cobertura es completa. Técnicamente, ese tío me puede matar. Si tienes 5 de vida y es un soldado normalito. Yo creo que esa exclamación ahí está mal puesta. No voy a gastar una granada contra ti. No me apetece. Ha sido un poco de suerte. Era solamente un 58. Y me encanta fallarlos. Pero hay que coger cajas que se va a hacer tarde. Esta de aquí arriba, los accesos como están. Mejor de lo que pensaba. Vamos a ir primero por las más alejadas. Tú vas a coger esa. Tú vas a coger esta. Fantástico. A ir repartiendo el trabajo. Y tú vas a coger eso de ahí. Y tú teníamos una por aquí abajo, ¿verdad? Sí, pues tú vas a coger esa de ahí. Fantástico. Esta misión literalmente da premios. Y creo que vamos a hacerlo en un buen tiempo. Además, la francotiradora se queda aquí, por supuesto. Si recargamos, mejor. No, 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 no. Guardia a todos no. Casi me engañas. Que los francotiradores eso me lo hacen a veces. Como no tienen noción de que hagas en guardia después de recargar, pues agachas la cabeza o algo. Casi dejo a todos en guardia y pierdo inútilmente un turno. Bien. Tenemos uno por aquí. Tú... No sé. Hazte un café. Porque dudo que haya más enemigos en la base esta. Y cojamos cosas. Y ni siquiera hay que pillatear ni nada. Y vámonos. La paz es que hay que entregar... Entregar las cositas. Tú ibas a ir a por la caja de arriba, si no recuerdo mal. O... Me lo acabo de inventar, pero me viene bien. Tú ibas a ir a por esta. Tú ibas a ir a por esta. Y puedes cogerla ya, cógela. No, creo que no me ponen hasta que no termine la misión, que son las recompensas. Pero es cosas. Y cosas es bueno. Y ahora vamos a ir vigilando la zona de escapar. Creo que nos vamos a ir. No se va a dar cuenta ni Dios. Coge las cosas, que casi se me olvida. Y piremonos. Por si acaso, con cobertura. Coge las cositas. No me dejo ninguna caja, ¿verdad? Que soy capaz. Creo que no. De todas formas, solo pueden cargar una cosa cada vez. O sea que... Coge la tuya. Maravilloso. Y eso es lo que se consigue por traer aquí a más gente que a la guerra. Seguro que para defender el planeta no vino tanta gente. Pero oye, para robar, sí. Y que sepáis que me siento orgulloso, equipo. A robarlo todo. Nos pertenecía por derecho, de todas formas. O sea que eso. Pues ya está. Lo que pasa es que hemos recibido una herida. No va a ser misión perfecta. Aunque ha quitado solo la armadura. A lo mejor sí va a ser perfecta. De alguna forma misteriosa. Vámonos yendo. Ni se van a enterar. Aquí nadie ha robado absolutamente nada. Nada en absoluto. ¿Dónde está la forma de subir? ¿Es eso? Creo que es eso. Vale. Vosotros ir oyendo. A lo mejor podría haber curado si alguien tenía heridas de verdad. Pero ni se van a enterar de repente. ¡Coño! Los ahorro de toda nuestra vida. Nos lo estábamos guardando para ir a Bahamas o algo. De vacaciones. Pero no vamos a poder. Malditos humanos. Y su... Entrometido... Maldito... Entrometidos humanos. Y su maldito perro. Efectivamente. No lo han vuelto a hacer. Han vuelto... A frustrar nuestros planes. Y creo que eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Vámonos. A celebrarlo al bar. A gastarnos todo lo que hayamos cogido. No sé qué hemos cogido. Pero bastante. Y sí. Técnicamente la misión ha sido perfecta. Porque... Solamente me han quitado uno de armadura. Nadie sabe cómo después de ese movimiento de mierda. 84 suministros. ¡Guau! Gratis. Soy rico. ¿Qué me han dado aparte de esos 84 suministros? Porque un montón. Y eso sin ninjas. Mira que pensaba que iba a ser un desastre por no llevar ninjas. Pero es que la tontería del protocolo de escaneo sí que está bastante, bastante cheto. No os voy a mentir. ¡Eh! Gorón oportunista. Sí, no. Sí, aquí va a ser todo. Robar a casco porro. Todos robando. Meter la mano en bolsillo ajeno. De falco. Tráfico de influencias. Puede que también. Pero todo cosas buenas. Lo importante es que no se ha enterado ni Dios. Salvo el reguero de cadáveres que hemos dejado al lado. Y las múltiples explosiones. Pero nos hemos llevado de todo. Solo quiero que termine esto para ver de verdad que nos hemos llevado. Trata de blancas. Claro que sí, por supuesto. Tráfico de drogas. Tráfico de influencias también. Tráfico de muchas cosas. Pero... Misión ha salido a nivel político. Y tú sí que vas a poder conseguir siempre vigilante. Felicidades. Gente que corre y vigile. Me gusta. Y cosas que exploten más. También me gusta. Cuenta, ojo equipo. A explotar más cosas. Suministro 94 en total. Gracias a esos 80 y pico que nos hemos llevado de gratis. Aleaciones 14. Autocargador avanzado. Bien. Esto es para... Los Gremlins, me parece. Es una ventaja nueva para Gremlins. Datapad de Advent. Vale, datos. Silenciador avanzado. Me gusta. Más cosas. ¿Por qué me está dando todas las ventajas para Gremlins? Una caja de Advent y un núcleo de Lerio. Estas cosas han salido cada vez en una cajita de esas seguro. Las últimas cinco probablemente, además. O estas cinco, no lo sé. Pero me ha llevado muchas cosas y muchas cosas es bueno. Y poder conseguir datos también es bueno. Cosas gratis. No me han dado lo que yo quería que era cargador ampliado. Me gustaría cargador ampliado. Para poder utilizar las armas pesadas, entre comillas. Porque quitan más, pero tienen menos cargador. Pero como le pones el cargador ampliado, ¡ala! El problema desaparece. Y tienes balas a casco porro. Para los comandos que puedan hacer disparar dos veces o quedarse en guardia y todo eso. Y aparte quitan más. Lo cual es fantástico y maravilloso. Y esto, ya no sé de qué más formas puede fallar, pero... No me voy a quedar para comprobarlo. Pero puede que intente a ver si puedo solucionarlo. Pero hoy se ha caído dos veces... Eso me pasa por hablar. Eso me pasa por provocarle al juego. ¡Hostia! Están saliendo las cosas bien. ¡Ja, ja! Yo creo que no. ¡Cata Crocker! La última me ha dado un pantallazo azul y todo. O sea que eso es bueno. Así que... Aunque parezca que a lo mejor... ¡Oh, mira! Pues a lo mejor si vamos a poder hacer el live stream bien. Y a lo mejor... A lo mejor sí que vamos a poder hacer Xcoma al final. Al fin... Al terminar el live stream, como siempre, nos queda siempre la duda. Si puede... Que vaya a haber más live streams de Xcoma o no. Porque puede volver a fallar. Siempre puede volver a fallar. Y puede que ya no vaya a poder hacer más live streams. ¡No lo sé! No lo puedo saber. No hay forma de saberlo. Es literalmente imposible saberlo. Así que... Bien, supongo. No lo sé. Pero... Con esto hay un bizcocho. A dormir a las 8. Así que me voy. Y me voy a dormir. Aunque ya se han pasado a las 8. Pero da igual. No sé si va a haber más live streams. Puede que sí. Puede que no. ¿Quién sabe? Y no sé si siquiera voy a poder recuperar bien el vídeo. A lo mejor se ha visto casi todo el live stream. A calidad asquerosa. Tristísima. Ea, ¿qué le vamos a hacer? Magia. Es la magia de los live streams. Y de XCOM. XCOM que va a su rollo. Pero bueno. Hasta el próximo día. O no. No nunca lo podremos saber. Adiós. Y de XCOM. Y de XCOM. Y de XCOM. Y de XCOM. Y de XCOM.